Le invitamos a que sigan visitando las instalaciones del Planetario Simón Bolívar Recuerden que esta invitación está abierta para todo el público Incluso nuestros horarios son de 8 de la mañana a 4 de la tarde Elaboramos de lunes a domingo Le invitamos a toda la familia Zuliana Que se sumen a visitar el Complejo Científico Cultural y Turístico Planetario Simón Bolívar Gracias por ver el video